La película 8mm fue desarrollada por Estman Kodak y lanzada al mercado en 1932 para proporcionar una alternativa portátil y menos costosa que su predecesor, el formato de 16mm. Se trata, en realidad, de una película de 16mm de ancho pero con el doble de perforaciones a lo largo de sus bordes. En su primer paso a través de la cámara, la película se exponía a lo largo de la mitad de su ancho. En una segunda pasada, se volteaban los carretes y la misma película se exponía a lo largo de su otro borde. En el revelado, la película era dividida por la mitad, obteniéndose dos longitudes que eran empalmadas por sus extremos para obtener un rollo de 8mm de ancho y 50 pies de metraje. Kodak y un gran número de fabricantes ofrecieron rápidamente una diversa gama de cámaras y proyectores, poniéndose a disposición de los consumidores una película económica para plasmar los recuerdos familiares. Además, se transformó en un soporte capaz de ser el medio de expresión de cineastas y aficionados. A pesar de que se fabricaron muy pocas cámaras que pudieran grabar sonido directamente, muchos proyectores podían grabar y reproducir sonido en una banda magnética después de procesada la película. El declive de la película 8mm vino a partir de 1965, cuando Kodak presentó un nuevo formato cinematográfico, el Super 8. Optimizado para conseguir imágenes de mayor calidad y diseñado desde un principio para acomodar una banda sonora, el Super 8 consiguió una rápida masificación debido a su menor costo y a su innovador sistema de cartuchos para cargar la película. En su reproducción, la película plástica podía sufrir daños en sus perforaciones. Esta además, podía quemarse o derretirse por acción de la lámpara del proyector. La película de acetato de celulosa, también conocida como Safety Film, puede ser atacada por hongos en presencia de humedad y alta temperatura, además de ser propensa a la descomposición, efecto conocido como síndrome vinagre. También puede presentar desvanecimiento y cambio de color de sus tintes, que conlleva una inevitable pérdida de contraste en la imagen. ¡Gracias por ver el video!